Y hay un tema, además, por explorar en el mundo de YouTube, del que no habréis oído hablar y que vamos a abordar, yo diría que, de manera bastante, bueno, pues, innovadora en el canal, y es cómo se hace guerra cibernética. Porque tú entiendes cómo se ataca por tierra, entiendes los fuegos preparatorios, entiendes la artillería, el francotirador... Pero, ¿qué hay del dominio cibernético? ¿Cuáles son...? Si hay una brigada guadarrama, ¿cuál es la brigada guadarrama cibernética de nuestras fuerzas armadas, de nuestro ejército, de nuestro estado? ¿Cómo se protege nuestro país de ataques de esta clase? Bueno, pues, hoy no vamos a entrar a fondo en el tema, ya que yo mismo aún me estoy formando, y, bueno, tener, sobre todo, una idea esencial. La cuestión, la clave, por cierto, os invito a apoyarme tanto en Political Room como aquí, en el canal, son tres instituciones, fundamentalmente. Luego podríamos añadir otras, pero hay que tener en cuenta, tres instituciones y luego, bueno, una serie de sectores, ¿no? Pero, bueno, un sector cual es, bueno, al final el sector dedicado a cuestiones digitales, cibernéticas, ¿no? De seguridad. Tenemos un, como en tantos otros campos, un pequeño núcleo, vamos a decirlo, de empresas, empresarial, podremos decir, de cierta relevancia en España. Como en cualquier país occidental un poco avanzado, pues tienes una serie de empresas dedicadas a estos temas, con más o menos capacidad. Luego también tienes, como una parte de eso, si quieres, a las telecos tradicionales, Telefónica, Vodafone, Orange, que están perdiendo terreno, ojo, a pasos agigantados en favor de otros, como Facebook, Meta, todos esos tienen cada vez más importancia. Estos, a su vez, pueden ser empresas puramente privadas, empresas públicas, que hasta donde yo sé no hay grandes empresas públicas en este ámbito, y luego hay empresas institucionales, como era en el paso Telefónica. Es decir, una empresa institucional, aunque no sea pública, tiene un cariz legal, jurídico y económico distinto, ¿vale? Con estas herramientas hay tres instituciones públicas que se dedican a gestionar esto, que son, primero, el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, dependiente, a su vez, de defensa. El Centro Criptológico Nacional, básicamente, se encarga de la protección del Estado. La protección del Estado. Es decir, administraciones públicas, hacienda, ministerios, todo esto. Como concepto general, ¿verdad? Además, entendemos que ponen sus capacidades al servicio del Centro Nacional de Inteligencia, por supuesto. Luego, bueno, podríamos también hablar de las unidades que tienen policías y tal, pero bueno, eso no lo vamos a considerar tan a fondo. Sobre todo, esta parte del Centro Criptológico Nacional, que se encarga, por tanto, de la protección de lo público, vamos a decirlo así. Después tenemos el mando de ciberdefensa. El mando de ciberdefensa es la organización militar dedicada a operaciones cibernéticas de España. Es, la verdad, un sector de nuestras Fuerzas Armadas del que se sabe muy poco. Sabemos que está ahí, sabemos que tienen cierta capacidad de organizar operaciones, y lo más relevante de ello es que se encargan de la protección de Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, y que son los que deberían albergar algunas de las principales capacidades ofensivas. Es decir, que si hay que atacar servidores en un país, destruir los datos en su interior, o colocar spywares, esta sería la organización encargada de hacerlo, entendiendo, además, que es lo normal, yo hablo por intuición, es que tengan relaciones con Centro Inteligente de las Fuerzas Armadas, con el CIFAS, porque, lógicamente, habrá momentos en los que necesites que alguien obtenga determinada información a través de este tipo de técnicas. Por último, pero no menos importante, por supuesto, por último, pero más importante, si cabe, está el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, con la particularidad de que se encuentra en León, y de que la persona que lo dirige, Félix Barrios, lleva ahí desde época de Zapatero, prácticamente. Es decir, lleva un larguísimo tiempo en el cargo, independientemente de los distintos partidos políticos que han pasado, por suerte. Es decir, que es un cargo más o menos técnico y por eso probablemente lo han respetado, ¿no?, los partidos políticos. A partir de ahí, ¿qué es lo relevante del INCIBE? El INCIBE es el encargado de apoyar y de dar esa... Uy, igual se me ve ahora muy... voy a subir un poco el brillo... De dar esa seguridad a las empresas, es decir, por supuesto, compartir información, pero sobre todo el 017, que es un teléfono de alerta al que se le puede llamar si se produce un ciberataque. Tienen una parte de cultura de ciberseguridad, es decir, de intentar promocionar toda una serie de consejos que sirvan para que la gente sea menos vulnerable, es decir, al final tonterías como que las contraseñas no sean 1, 2, 3, 4, 5, 6, cosas de ese tipo, pues son relevantes. En fin, eso y fomentar las buenas prácticas es una de sus dimensiones, digamos, pero lo importante, lo más de fondo, es crear una infraestructura de... una arquitectura nacional que permita conectar el mundo de lo público y lo privado y que permita que el Estado ofrezca una protección y un apoyo muy importante a las empresas en caso de ciberataques. Claro, en todo esto también es muy importante la cultura existente en nuestro país. ¿En qué sentido? En el sentido que tú compartas cuando has sufrido un ciberataque y no cedas al chantaje. Si cedes al chantaje es como si España es un muro, es como si le quitas una serie de ladrillos, ¿no? Lo haces más débil el muro. El adversario sabe que tu país cede más fácilmente o la gente en tu país cede más fácilmente. En cambio, si compartes esa información con Incibe, ellos averiguan cómo se ha producido, qué tácticas han sido, quién ha sido... Todo eso permite compartir esa información con el resto de instituciones y empresas privadas y de esta manera ir generando resistencias, defensas ante este tipo de ataques, evitar que se vuelvan a repetir, no fomentarlos, ¿no? A través de ese tipo de comportamientos, etc. Por tanto, esa es un poco la idea. Por ejemplo, lo del SEPE, por ejemplo, los numerosos ciberataques que efectuó Rusia en Granada cuando se celebró aquella cumbre internacional liderada por nuestro país o anfitrionada, por así decirlo, por nuestro país, en la que además tuvo participación Zelensky, en fin. Hay toda una serie de guerras paralelas que es muy interesante. Pero bueno, sobre todo tener en cuenta esos tres elementos, ¿no? Mando de Ciberdefensa, Centro Criptológico Nacional y Instituto Nacional de Ciberseguridad. Fuerzas Armadas, Administraciones Públicas y, por supuesto, sector privado, empresas. Por supuesto, también protección de infraestructuras críticas, todo este tipo de instalaciones eléctricas, pantanos, depuradoras, pues que en materia cibernética son susceptibles de padecer algún tipo de ciberataque. ¿Vale? Así que esa es la idea. Dicho esto, podemos pasar a responder preguntas sobre la guerra de Eucanio y sobre la guerra de Gaza. Así que, claro, ahora no me deja hacer encuestas. Así que voy a intentar, dame un segundo. Vamos a ver. Tema para preguntas y respuestas. El tema puede ser preguntas y respuestas sobre Ucrania, las que me vayáis lanzando. Pueden ser análisis táctico de Ucrania, ver un poco vídeos que pululen ahora mismo y analizarlos, o análisis táctico de Gaza, ver vídeos de combates y analizarlos. Así que vamos a iniciar la encuesta ahora mismo en un minuto y comenzamos. El tema que más rabia os dé, el que más os pueda interesar y voy a... Entonces... No.